Miren este de aquí, tiene los hombros como Freezer en su tercera transformación ¿Qué se te puede cruzar para hacer esto? El hombre con músculos falsos Bueno, el de la camiseta 28 no, ¿no? Sino este de aquí Esto honestamente es algo que no se ve todos los días Sinceramente, esto es lo más random que he visto en mucho tiempo en el jean Hasta lo de los brazos me parecía más normal Muy bien cracks, vamos con músculos falsos Vemos aquí algunas personas bajando de este Mercedes Muy bonito, de hecho sea de paso, ¿no? Y ¡pum! Surprise motherfucker Miren aquí El hombre con músculos falsos Bueno, el de la camiseta 28 no, ¿no? Sino este de aquí ¡Miren eso! Esto honestamente es algo que no se ve todos los días A ver, yo puedo entender cuando la gente utiliza esteroides Pues para ganar masa muscular, volumen y demás Y que mucha gente le dice que son inflados Pero vamos, este tipo sí que se infló Porque se inyectó sintol en los brazos, en los hombros, en los antebrazos No sé, exageró demasiado En los trapecios creo que también se metió Pero miren, o sea, eso no es pero ni siquiera estético De hecho, podrían llegar hasta amputarle los brazos Si es que esto se convierte en un problema mayor para este sujeto Claro, para ustedes puede parecer gracioso Pero realmente esto es gracioso Pero de raro Y de peligroso Lo más extraño aquí es que este sujeto Piensa que está fuerte, ¿no? Porque se pone la camiseta ahí Súper pequeña Que casi no cubre nada Mostrando los brazos y todo eso Y es que todo el mundo sabe que esos músculos No sirven para nada Porque, vamos Es como que se inyectó Y no hizo ejercicio ni siquiera ¿No? O sea, no tiene fuerza No tiene destreza, nada De hecho, le quita movilidad Y su piel se está estirando demasiado Prácticamente se metió veneno Bueno, y aparentemente tampoco son muy inteligentes Porque aquí están haciendo tonterías Es que será esto un efecto secundario Del uso del cintol La gente que tiene músculos falsos Miren eso Bro, es que parece que va a reventar Simplemente por flexionar los brazos No, no, no Bueno Creo que están consiguiendo lo que quieren, ¿no? Que es visibilidad Que la gente los mire Que les pida fotos y demás Eso sí hacen No creo que sea por un motivo Pues muy bueno No es como que se crucen con un culturista Que dicen Bueno, está grande Está musculoso Está en forma Quiero tomarme una foto No, no, no La gente se para y dice Bueno, estos tipos ¿Qué les pasó por la cabeza para meterse cintol? Yo creo que eso es lo que piensa la gente No sé qué opinen ustedes Díganlo en los comentarios Ustedes saben que yo siempre los veo por ahí Bueno, quizás no sean muy fuertes No sean muy inteligentes No tengan el mejor físico Pero eso sí Tienen el ritmo Bailan bien, ¿no? O no sé Creo que así se baila En el lugar que estén ¿Dónde estarán? No sé ¿Qué es eso? ¿África? Eso no es racista Sino que parece África, ¿eh? Parece por los alrededores y eso Bueno, quizás podría ser, no sé Un país de aquí, América, ¿no? Colombia, por ejemplo No sé Puerto Rico Podría ser cualquier lugar Podría ser cualquier lugar, la verdad Bueno, Europa No parece, ¿no? Pero quién sabe Y siguen bailando Ah, miren, hay varios de ellos, ¿no? Ok, aquí está El tipo Ah, va a levantar pesas Y... Bueno Sí, como dije, no es tan fuerte Este es otro, ¿no? Miren Los trapecios Se metió ahí Bro ¿Por qué inyectarse ahí, no? A ver Y aquí no es algo que parezca Que se han inyectado solo una vez O sea Pienso que esta gente Comenzó poniéndose un poco Dijo Bueno, me gusta Quiero un poco más de brazos Vamos a ponernos en los tríceps ahora Se pusieron y dijeron Bueno, está bien Creo que me falta un poco de trapecios No voy a entrenar Quiero la solución rápida Y me voy a inyectar Y pum Otro medio litro Y así creo que se fueron inyectando Inyectando Hasta que llegaron a un punto En el cual ya se ven bastante deformes, ¿no? Y no lo digo con ánimo de ofender Sino que O sea Los músculos no tienen una forma natural No tienen esas curvas Sino que se ven como puntiagudos Demasiado grandes En comparación del pecho Del torso De las piernas también El único lado positivo que le veo Es que todavía esta gente Sigue entrenando Porque bueno También podrían dejar de hacer ejercicio Y simplemente Seguir metiéndose esto Que también lo hacen, ¿no? Pero Por lo menos hacen ejercicio Miren este de aquí Tiene Los hombros como Freezer En su tercera transformación Hermano ¿Qué se te puede cruzar Para hacer esto? Muchachos, por favor Nunca hagan esto Yo sé que son lo suficientemente Inteligentes para no hacerlo No Este tipo Aquí pasan cosas muy raras Para comenzar Se puso los leggings De la novia O de la mamá No sé Una de las dos Estará buscándolos Y en segundo lugar ¿Por qué se puso Sin tol en el trasero? Porque se lo puso ahí, ¿no? O sea, parece Kim Kardashian Pero con el torso De otra persona Vaya que esto Si es un resultado Bastante inesperado No creo que sea Lo que él estaba buscando Sinceramente Esto es lo más Random Que he visto en mucho tiempo En el gym Hasta lo de los brazos Me parecía más normal O sea, no sé Que me parece más raro Las leggings O que lo estén grabando De atrás O que yo esté reaccionando A esto ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Por favor Alguien dígame Ok, ok Estoy exagerando un poco Quizás A ver Ese también se inyectó ¿No? Bueno Dentro de todo Creo que es el que se ve Más normalito Porque está un poco más ancho O también se habrá metido En todos lados No, parece que También se inyectó Obviamente sin tol Pero Se ve como que Más normalito Dentro de todo Ahí haciendo Algunas repeticiones Demostrando que es fuerte Bueno En trapecios, ¿no? Carga a los amigos Y todo el peso de la máquina Bueno Sencillo Tampoco creo que sea Bueno Sí, como digo Es El más Normal De todos los que vimos El día de hoy Ah, pero eso sí Él la vive Él siente que tiene la fuerza Del gran Ronnie Coleman Yeah, buddy Lightweight Tú puedes, bro Músculos 100% reales No fake Bueno Sí está fuerte, ¿no? Parece que sí Tiene fuerza en los trapecios Al menos En fin, cracks ¿Qué más les puedo decir A esta gente? No sé que se les cruzó Por la cabeza Para inyectarse de esa manera Porque se pusieron Litros y litros De cintol Como mencioné anteriormente Esto los está envenenando Y hay gente A la cual Pues les han dicho Que le puede provocar Enfermedades Incluso les podrían Amputar Las extremidades ¿No? En este caso Los brazos O el trasero En el otro caso Era bastante peligroso Porque es un músculo Bastante grande ¿Y cómo amputas eso? O sea, no encuentro la manera O drenarlo ¿No? Es algo muy pero muy peligroso Está de más decirles Que no lo hagan Pero bueno Cada uno decide por sí mismo Aquí simplemente lo comentamos Muchas gracias por haber llegado A esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias.